¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuaciones de primer grado, también llamadas ecuaciones lineales. Y ahora veremos qué es el despeje de ecuaciones. Bueno, primero que todo debemos recordar lo que vimos en el vídeo anterior de qué es una ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación. A más 5 es igual a 12. ¿Por qué esto es una ecuación? Porque es una igualdad. Obviamente debe aparecer el símbolo igual. ¿Y por qué hay incógnitas? En este caso, pues generalmente en las ecuaciones las letras son las incógnitas. ¿Por qué? Pues porque se supone que no sabemos su resultado o no sabemos el valor que toman. Para encontrar la solución de una ecuación lo que tenemos que hacer es encontrar el valor que toma la letra. Bueno, aclaremos que en este caso la ecuación tiene la letra A, pero podría ser cualquier letra. Por ejemplo, la letra X, la letra M o incluso podría ser un cuadrado. ¿Sí? Que estas son las ecuaciones que vimos de pronto en los primeros grados. Lo importante es que resolver la ecuación es encontrar el valor que va ahí. O sea, que debe tomar la incógnita. Volvamos a colocar la letra A. En este video vamos a ver que una ecuación matemática funciona como una balanza. Siempre algo muy clave en las ecuaciones es observar dónde está el símbolo igual. Obviamente, si aquí dice que A más 5 es igual a 12, pues es porque los dos valores son equivalentes. Entonces, podemos colocarlos en una balanza de esta manera. A más 5 equivale a 12. O sea, digámoslo así, que pesan lo mismo. ¿Qué es despejar una ecuación? Despejar una ecuación es en ese lado de la balanza en donde está la letra o la incógnita, debemos dejarla sola. Es decir, tendríamos que quitar este 5 de ahí. Eso es a lo que se le llama despejar la ecuación. Es dejar la variable o la incógnita sola en ese lado de la balanza. Bueno, aquí arriba tenemos la ecuación y aquí abajo vamos a ver el proceso mental que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros tenemos esta balanza, podemos, por ejemplo, restar a los dos lados un mismo número y se va a seguir manteniendo la balanza equilibrada. Por ejemplo, en los dos lados de la igualdad podemos sumar el número 4. Y sigue la balanza quedando equilibrada, pues porque en los dos lados colocamos exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, algo que no podríamos hacer sería en este lado de la igualdad sumarle 5 y en el otro lado de la igualdad sumarle 6. ¿Por qué? Porque ya la balanza queda desequilibrada. La idea es que podemos colocar cualquier valor a ambos lados de la igualdad. Obviamente, en matemáticas serían operaciones, pero siempre esas operaciones deben ser igual en los dos lados de la balanza. En este caso, como lo que nos importa es quitar este 5 de ahí porque debemos dejar solita la A en ese lado de la balanza, pues lo fácil sería aplicar la operación contraria. Miren que el 5 está sumando. Entonces, ¿qué tendríamos que colocar en los dos lados de la igualdad? Una resta. En este caso, la operación más apropiada sería restar 5 en ambos lados de la igualdad. La balanza sigue igual, sigue equilibrada porque colocamos lo mismo en los dos lados. Lo que tenemos aquí sería lo que deberíamos escribir nosotros en el cuaderno. Entonces, este sería el paso que colocaríamos. Y si realizamos las operaciones, que obviamente se pueden hacer, aquí en el lado de la izquierda, ¿qué nos quedaría? 5 menos 5, eso se elimina porque vale 0. Y a este otro lado haríamos también la operación. 12 menos 5, que eso es 7. Y ya con esto que hicimos, despejamos la ecuación. ¿Por qué despejamos la ecuación? Porque miren que en el lado izquierdo de la balanza solamente nos quedó la A, o sea, ya quedó despejada. ¿Y qué dice aquí? Que la A es igual a 7, o sea, ya encontramos el valor de la A. O sea, que ya podemos decir que la A es igual a 7, o que la A vale 7. Esto también se colocaría en nuestra ecuación. Vuelvo a decirles que aquí en la balanza estábamos haciendo lo que debemos hacer mentalmente, y aquí arriba tenemos lo que generalmente debemos copiar en nuestro cuaderno. Pero vamos con otra ecuación. Por ejemplo, esta, 3x igual a 15. Vamos a colocarla en la balanza. Obviamente, en un lado de la balanza va el 3x, y en el otro lado va el 15. ¿Por qué? Porque son iguales. En este caso, la idea es quitar el 3 que está con la x. Entonces, siempre observamos, y la clave es siempre aplicar la operación contraria. En este caso, miren que lo que tenemos que quitar es este 3 de ahí. ¿Para qué? Para que quede despejada la ecuación. Entonces, observamos. ¿Qué está haciendo el 3 ahí con la x? Está multiplicando. Acordémonos que cuando un número y una letra están pegados sin ningún signo en el medio, ya se sabe que es una multiplicación. Vamos a colocar aquí el puntico como para acordarnos que dice 3 por x. Entonces, ya sabemos que el 3 está multiplicando a la x. ¿Cuál es la operación contraria? La división. Entonces, en ambos lados de la balanza debemos dividir entre este número, el número 3. Como dividimos entre 3 en ambos lados, la balanza sigue manteniéndose equilibrada. Este sería el paso que colocaríamos en nuestro cuaderno. Y solamente nos quedaría resolver las operaciones. En este caso, 3 dividido en 3 los podemos simplificar, que también uno a veces dice eliminar, y en el otro lado dice 15 dividido en 3, que eso es 5. Ya tenemos despejada nuestra ecuación. Miren que aquí dice x igual a 5. ¿Qué quiere decir? Que la x equivale a 5, o sea, que la x toma el valor 5. Esto también lo colocamos aquí arriba en nuestro cuaderno cuando estemos copiando, y ya tenemos resuelta nuestra ecuación. Este mismo proceso que acabamos de hacer en la balanza, lo podemos realizar para cualquier tipo de ecuación. Por ejemplo, 3x menos 5 igual a 16. También lo podemos realizar con operaciones en la balanza. O esta otra ecuación, 2x más 7 igual a 5x menos 2. También se puede realizar haciendo operaciones en la balanza. Pero, como en este caso la idea era comprender el concepto, eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema, o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.